Está compuesto el genoma del virus, estoy entendiendo que del virus que se está transmitiendo o que está afectando a las personas que están confirmadas el día de hoy, que de todas maneras es un virus importado o para qué serviría tener eso una vez que a lo mejor si se puede comparar, usted me dirá, cuando ya se esté transmitiendo en México, si es que eso ocurre. Eso es por una parte. Y la otra sobre los tratamientos. Si pudiera precisar un poco más, porque habló de dos ensayos, no sé si un ensayo por cada uno de los medicamentos que mencionó. Y en todo caso, ¿qué hay de esto que se ha escuchado en otros países de los antivirales para el VIH que se están usando o si sirven o no? Y aparentemente hay un producto también desarrollado en Cuba que pudiera tener este potencial, si esto está incluido en las investigaciones que ustedes están planteando. Gracias. La intervención realmente no se hizo, se hace en Cuba, pero no lo descubre Cuba, que es el interferón, el interferón que se planteó, que se envió a China para tratar a los pacientes en China. Los interferónes son naturales como mecanismos de defensa de la propia persona, solamente ahora se hicieron por una vía externa, lo produjeron de manera que se pudiera administrar a una persona sin necesidad de que la persona lo produjera por sí misma. Es decir, sintetizan la proteína y la administran, pero esto es un descubrimiento ya de muchos años. Cuba lo produce en gran escala y por eso envió a China el medicamento. Pero no hay hasta ahora ninguna evidencia de que haya sido útil en China. Como yo les expliqué, para mostrar la eficacia de una intervención, de un tratamiento nuevo, es necesario. No hay otra manera hoy en día que hacer lo que se llama un ensayo clínico, y es a un grupo de personas darle el tratamiento que se pretende demostrar su eficacia y a otro grupo de personas se le da el tratamiento estándar. Y al final del ensayo se comparan los resultados, si hay eficacia obviamente van a mejorar más los pacientes que reciben tratamiento, la intervención que los que recibieron el tratamiento estándar. Esto que parece complicado es necesario hacer, porque muchas veces se puede observar que un medicamento que potencialmente puede ser útil puede ser deleterio, puede ser perjudicial, y por eso se llevan a cabo estos estudios y una vigilancia muy estrecha. Entonces, dentro de estos medicamentos se propuso a los antirretrovirales, por ejemplo, lopinavir con ritonavir, caletra es el nombre comercial, se mostró que en tubos de ensayo podría tener una actividad contra el virus. Sin embargo, nuevamente en este momento no hay evidencia científica de que pueda ser útil. La cloroquina o hidroxicloroquina es otro medicamento que también se ha demostrado actividad antiviral, específicamente contra el coronavirus. Y el remdesivir, este último, remdesivir, es el que más se está utilizando en ensayos clínicos y hay como 100 ensayos clínicos en todo el mundo, bueno, en los países donde existe la transmisión sostenida y consistente del coronavirus, pero hasta ahora no hay ninguna evidencia científica que diga que remdesivir es eficaz para tratar al coronavirus, tenemos que esperar hasta que finalice. México sería un país más de los que en conjunto se obtendría una muestra lo suficientemente representativa para decir si realmente funciona o no funciona el medicamento, pero se tendrá que esperar yo creo que algunos días o semanas más, probablemente en China esto se vea en las próximas dos o tres semanas, si hay algún efecto benéfico o no de remdesivir. Hidroxicloroquina fue una propuesta de un investigador del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el doctor Rogelio Pérez Padilla, y actualmente los comités de ética se están evaluando la potencial aceptación para ser utilizado en los pacientes.